y de este mundo real nos vamos al virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina volverán a Cris muy buenos días también para ti muy buenos días para ti Omar me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana en que muchos están descansando pero nosotros estamos listos con la información de lo más relevante que sucede en el mundo de la tecnología de las redes sociales de la innovación y es que bueno ya habíamos comentado del caso de Apple que pues está en una batalla con autoridades de Estados Unidos para resguardar la privacidad de los usuarios y bueno ahora surge una nueva información y es que la empresa israelí Celebrite un proveedor de software forense móvil está ayudando al FBI en su intento para desbloquear un iPhone que fue usado por uno de los atacantes de San Bernardino California según lo informó este miércoles el diario Yediot Aronot de precisamente de Israel si Celebrite tiene éxito en desbloquearlo entonces el FBI ya no necesitaría la ayuda de Apple esto sucede mientras Apple pues como le comentaba está en una batalla legal con el departamento de justicia de Estados Unidos por la orden de un juez que dice que debe hacer un software nuevo para desactivar la protección de las claves en el iPhone y que así se pueda ver el contenido ambas partes iban a verse cara a cara en una corte el martes pero el lunes un juez federal aceptó el pedido del gobierno de que se posponga la audiencia después de que los fiscales federales de Estados Unidos dijeron que una tercera parte que sería esta empresa había presentado un posible método para abrir un iPhone encriptado y bueno lo que hace este software forense es precisamente pues ayudar a las personas a recuperar datos de los teléfonos una vez que sus familiares o sus conocidos fallecen así que bueno es un caso parece particular pero sin duda definirá qué es lo más importante si la privacidad de un usuario de un teléfono o las investigaciones judiciales en caso de un posible crimen así que es muy importante que estemos pendientes de lo que sucede y si esta nueva empresa esta tercera persona puede desbloquearlo y así pues dar paso a que pues ya no sea tan difícil accesar a datos personales y en otras noticias a partir de ayer los usuarios de Tinder esta aplicación de citas pueden darle match o like a una variedad de temas políticos de actualidad en Estados Unidos y es que de acuerdo con el portal de Tinder después de que alguien subió fotos de perfiles falsos de Sanders y de Ted Cruz dos de los precandidatos a contender por la presidencia de ese país se dieron cuenta de lo politizados que están en sus usuarios porque pues juntaron miles de match en muy poco tiempo y por ello gracias a un convenio con el portal rock the vote que es este grupo de personalidades que pues invitan a la gente a participar en las elecciones diseñaron diferentes encuestas relacionadas con temas de la política tales como los matrimonios gays e incluso darle un voto un voto virtual tanto negativo como positivo pues algunos de los precandidatos presidenciales la aplicación también subirá información sobre asuntos como los pasos a seguir para registrarse para votar en las primarias de los partidos políticos así que muy interesante ahora vamos a poder hacerle match en Tinder a pues a varias posturas políticas y a los precandidatos ya veremos cómo funciona esto y los datos importantes que van a entregar sobre las tendencias y Microsoft dio una muestra asombrosa del avance que ha dado en el uso de la inteligencia artificial a través de un bot que utiliza esta tecnología para responder mediante redes sociales tal y como si fuera un adolescente este chat bot con inteligencia artificial fue nombrado TAI y fue desarrollado por los equipos de investigación de Microsoft y el buscador de Bing el objetivo de acuerdo con la página oficial de TAI es experimentar y realizar investigaciones sobre la comprensión en las conservación conversaciones de los jóvenes que lleva a este sector de la población y entre más se interactúa con TAI este se vuelve más inteligente uno le puede mandar tweets en inglés a este perfil de Twitter común y corriente pero lo que no sabemos es que nos está contestando un software una máquina y te contesta pues con emojis con gifs como si fuera un adolescente normal está muy impresionante él va a ir aprendiendo y toda esta información y su inteligencia se va a utilizar para otros programas esta es la información el día de hoy los dejo con Pati y Omar